La Secretaría de Educación Teresa Herrera Guido confió en que el acuerdo que firmaron los padres de familia para que sus hijos acudan a clases a la comunidad de La Injertada, sea el fin del conflicto entre los habitantes de la Nueva Jerusalén. Esto significa que de alguna manera podamos ir transitando hacia la pacificación de la comunidad por un lado, y por otro lado el acuerdo de que en un horizonte cercano podamos tener ya las clases en aulas construidas. En entrevista a la encargada de la educación en la entidad, informó que no se extenderán los horarios de clases para estos niños, ya que será con calidad educativa como se recuperará el tiempo perdido. No es cumplir un programa, sino afianzar conocimiento a partir de un aprendizaje más estratégico, y se evalúan competencias, no se evalúa memorización y contenidos. Herrera Guido recalcó que este acuerdo ahora lo que resta es iniciar el plan para la reconstrucción de la escuela, que fue destruida el 6 de julio, la obra que será ejecutada con recursos federales, estatales y del Ayuntamiento de Turicato. Yo creo que tendríamos que ver la mezcla de recursos, tanto los tres órdenes de gobierno como la misma comunidad, podríamos hacerlo como siempre lo hemos hecho en las escuelas, siempre son mezclas de recursos. Con este acuerdo entre los padres de familia del grupo llamado Disidente, iniciará el próximo lunes con un mes de atraso el ciclo escolar para los 270 niños de la Nueva Jerusalén. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.